muy buenas a todos gente soy neo y bienvenidos a una nueva carrera de la luna negra esta vez sería la carrera del siglo con el don a poder y nada os voy a enseñar pues cómo conseguir este logro y el objeto este cañón de la luna negra el objeto sería este de aquí vale dice que construye un cohete capaz de volar de forma imparable durante un minuto y tiene pues 30 minutos de ceder lo usamos y sería el típico cañón de la feria una cuenta atrás y nos dispara ahora falla y nos ha tirado al suelo nada para lo típico para pasar el ratito y hacer charreditas está bastante gracioso y nada pues como siempre os pondré primero la grabación de cómo sacar el logro y luego no sé si lo pondré a cámara lenta o lo voy a hacer yo paso a paso para explicaros pues todo lo que hago y las combinaciones de teclas y 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 nos lo guardamos copiado, ¿vale? Aquí seguimos por los teletransportadores. Aquí no pidáis este salto, porque os retrasa mucho. Hay que igual ir espameando el 1 para ir avanzando. Y poca cosa más. Aquí sería saltar hasta el 1. O sea, saltar con el 1 hasta aquí. Pero girar bastante la cámara para no caer encima de esto, ¿vale? Y en el aire usar el 2. Es muy complicada esta zona. ¿Veis? Si no se hace bien, se falla. ¿Vale? Para que lo hagáis mejor, sería venir hasta aquí. ¿Vale? Algo así sería. Algo parecido. Es bastante complicado este último tramo. Pero este último tramo es bastante flexible. O sea, que si no sale de la manera que lo hago yo. Cogéis vosotros y buscáis una variante que os vaya bien o lo que sea. Lo importante es más que nada el primer paso, el primer salto para subir aquí arriba. Y el tramo ese. Este último de aquí acepta bastantes variaciones. Bueno, chicos. Hasta aquí sería la guía de cómo conseguir este logro y esta especie de juguetito o como lo queréis llamar. Espero que os guste, os sirva de ayuda. Y lo de siempre. No olvidéis darle a like, que ayuda mucho a motivar. O de suscribiros si no os queréis perder ninguna de las guías que estoy subiendo. Hasta la próxima. Chao.